Habíamos pensado que esta planta se podría instalar dentro del centro de salud, ¿no? Pero ya conversando con la unidad formuladora, el deseado economista Leni, ya en la modalidad dice que por las características esta no podría estar dentro porque hace ruido, tiene vibración, hay gas. ¿Dónde se va a instalar ahora? Estamos en la parte del fondo, estamos evaluando ese terreno, necesitamos aproximadamente unos 60 metros cuadrados, estamos evaluando esto de ahí, y justo estamos en paralelo, vamos a empezar a trabajar el tema de la construcción de una losa de aproximadamente 60 metros cuadrados con su... ¿Cuándo será la construcción de la losa? Y lo que pasa es que la compra de la planta aproximadamente son unos 40 días, ¿no? Entonces, durante esos 40 días tenemos que empezar a trabajar el tema de la losa, ¿no? El problema solamente es la ubicación a la propiedad, todo lo anterior se ha resuelto. Se ha logrado, ¿no? Sí, sí, la parte documental ya está, ¿no? Ahorita lo que vamos a hacer nosotros es terminar de hacer el tema de la IOAR, porque es importante ver esta situación del terreno, la ubicación, y luego ya empezar a hacer la compra, ¿no? Pero es una realidad, si no se va a quedar pendiente, si la compra no baja, se disminuye. ¿De todas maneras? No, tenemos que comprarla, tenemos que comprarla porque, o sea, de repente ahorita, como dice el gobierno, hemos bajado el índice de mortalidad y el contagio, pero nadie nos dice que nuevamente se retome porque las actividades, una nueva ola, ¿no? Y hemos pasado también, no nos podemos encontrar por tercera vez, este, sin, sin, debidamente equipados, ¿no? Claro, mire, ahorita, por ejemplo, ya tenemos en avance la obra de la que es la calle Independencia, está en proceso de licitación la calle Lima, está Arequipa, Moquegua, está la calle Libertad, ¿no? El primer tramo, se deja la playa de la Cajamarca todavía, porque hay un tema con el mafica ahí, ¿no? Entonces, esas obras son las que se están, este, terminando de licitar, y es la que en los próximos días o semanas estarán, este, iniciando para dar la tranquilidad a la población, ¿no? ¿La mejor del camal, cuándo se va a hacer realidad? Ya, a ver, el tema del camal, en estos momentos estamos, bueno, Senasa nos autorizó una, una, una modificaciones que se iban a hacer en el camal, por cuanto trasladar el camal hacia otro, hacia otro sitio, que es lo ideal, no, no, no está en estos momentos como, como una realidad a ejecutarse, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, el camal que está actualmente, el que venimos dando, funcionando, vamos a hacerle algunas mejoras. En este momento se está, eh, coordinando el desarrollo económico con, este, la gerente de desarrollo urbano, la actualización del expediente para poder visitarlo. Tenemos que trabajarlo, imagino yo, en unos, un mes aproximadamente. ¿Utualmente cuál es la mejora, periente? Porque el camal hay que reestructurarlo casi todo. Claro, a ver, ¿cuáles son las mejoras? Las mejoras son de evitar que haya contaminación cruzada, de que aquel que vaya, por ejemplo, con su ganado vacuno, no tenga por qué trasladarse o tener contacto con el que vaya con porcina, por ejemplo, ¿no? O sea, va a haber un ciclo de circulación entre, del ingreso del animal, su mantenimiento, su, su, este, beneficio, su, todo el proceso de, hasta que salga hacia los mercados, sin que haya contaminación con los otros, con los otros. Se va a evitar que el animal, los animales se beneficien en el suelo, como están beneficiando ahora, se sacrifiquen con, este, manualmente, ¿no? Se va a equipar, va a haber el tema de rieles, para que todo el oreo y todo el traslado, inclusive el pelado de la rece, por ejemplo, se haga en el aire, ¿no? ¿Y a cuánto sume esta inversión que va a hacer? Más o menos entre 1.400.000, 1.600.000, es lo que está... ¿Y cuándo sería realidad? Es que va a depender del tema de la actualización, que imagino que será en este mes, y luego es el proceso de licitación, ¿no? En junio, podemos decir... Yo pensé que en junio, julio, ya estaríamos en pleno proceso de trabajo del camal, ¿no? Pero, ¿de qué pasa con la alcaldesa? ¿No está teniendo presencia física? ¿Está haciendo despacho la alcaldesa? Sí, sí, ayer hemos estado con la señora alcaldesa en el... ¿Por qué no está participando en otras jornadas, por ejemplo, en las que se hace de vacunación, las que entrega de medicamentos? No se les dé coordinar con el gobierno regional, por ejemplo, ayer se hizo una inspección en el Cachiche, tampoco se le dio. Ah, mire, yo, lo que yo veo es que, por ejemplo, la señora alcaldesa ayer estuvo en la oficina, tenía programado hacer una visita a algunas obras que venimos ejecutando, precisamente Cachiche, Independencia, Comatrana, y esas obras que venían, pero por un tema de que hubo una reunión en coordinación ahí, se nos pasó la hora, los hemos postregado para el miércoles, ¿entendigo? ¿Tengo entendido? El miércoles va a estar en... ¿Tengo entendido?